Unirte o unirte o no te esperaste y me enterando te riunerás Sigues perdido en el mundo del mundo, perdido a mi fiesta conmigo. Sigues perdido en el mundo, perdido a mi fiesta conmigo. Sigues perdido en el mundo, perdido a mi fiesta conmigo. Sigues perdido en el mundo, perdido a mi fiesta conmigo. Sigues perdido en el mundo, perdido a mi fiesta conmigo. Sigues perdido en el mundo, perdido a mi fiesta. Conmigo perdido en el mundo, perdido a mi fiesta. Gracias.